Tomen asiento, que gusto me da de ver a todos ustedes hoy en la misa, está súper caliente afuera, se sienten bien con el aire condicionado, no, que bien, bendito Dios, no se sienten calenticos, no, fabuloso, pero nos estamos más calentando nosotros con la palabra de Dios y con la presencia uno del otro. Dios nos llama a ser generosos, a no ser tacaños, codos, a dar. No puedes tú llevar lo que tienes contigo, entre más tiene el hombre, más quiere. Aprenda a estar satisfecho con lo que ya tienes. Jamás se me va a olvidar entrar en una casa en Oaxaca con una familia que no tenían piso en la casa, no tenían electricidad, no traían agua adentro de la casa. Y la señora nos hizo frijoles, tortillas y algo de chile, no, así con las tortillas. Y después me mira ella a mí y me dice, padre yo solo te pido una sola cosa, pida por favor por todos los necesitados en el mundo, pida por favor dijo ella por todos los pobres en el mundo, porque nosotros gracias a Dios, dice ella, no somos pobres, no padecemos de ninguna necesidad, dijo ella, viviendo como vive ella. Dijo, nosotros gracias a Dios no padecemos de ninguna necesidad. Estoy harto ya, yo, de escuchar las quejas, que vivo yo en una traila, quiero tener una casa, ya que vas a tener una casa, vas a querer una mansión, nunca vas a estar satisfecho. Quiero otra troca, más perrona, ya que la tengas perrona, la vas a querer mamalona, o no. Y después que la tengas mamalona, la vas a querer fregona, ya que la tengas fregona, la vas a querer, no puedo decir, por ahí por China, ¿no? Aprenda a estar satisfecho. ¿Cuántos de ustedes no mandan a sus familiares en México? ¡Ay, es que lo están malgastando! Que no sepa la mano izquierda, lo que hace la derecha, y viceversa. No les voy a dar, porque lo van a gastar en las chelas. ¿Qué te importa? Tú dé. Y comparta de lo que tienes, en la vida. En el tiempo de la cosecha en Polonia, mi abuelo siempre traía el trigo, lo llevaba recién cosechado al molino y traía la harina del molino a la casa, para que mi abuelita, cuando yo estaba creciendo, nos hiciera panes, porque nosotros comemos pan en Polonia como ustedes comen tortillas, ¿no? Yo ya, cuando estaba viviendo en México, la primera vez dije, no puedo yo, en el desayuno, tortillas, para el lonche, el almuerzo, tortillas, y en la noche, otra vez tortillas. Yo dije, no puedo, no puedo, no puedo. De hecho, mis familiares en Polonia me preguntaron, que si les podía yo explicar eso de la comida mexicana. Dicen ellos, explícanos eso de un taco, ¿qué es un taco? Entonces yo les dije, no, un taco es una tortilla con carne y queso y cebolla y otras cosas adentro, no, explícanos una tostada, pues es una tortilla dura con carne y crema, explícanos un sope, no, eso es una tortilla. Pero nosotros en Polonia comemos el pan como ustedes comen tortillas y mi abuelo traía la harina y mi abuela siempre horneaba los panes y yo y mi hermano siempre esperando que salga el pan recién horneado para comerlo y ella sacó el primer pan, jamás se me va a olvidar, yo era bien chiquito, sacó ese primer pan de la harina de la primera cosecha, lo bendijo y nosotros esperábamos que nos lo iba a dar a tragar, ¿no? Pero no, lo envolvió en una bolsa y nos lo entregó y nos dijo, este es el primer pan de la primera cosecha de este año, este pan hay que llevarlo con los vecinos, porque allá ellos tienen muchos niños y son mucho más pobres que nosotros, porque el pan es para compartir. ¿De dónde aprendió mi abuelita esa lección? ¿En cuál universidad? Si ella nunca fue a ninguna escuela, no sabe leer ni escribir. ¿En dónde aprendió eso? Que el pan no está para que lo guardes, sino para que lo compartas. ¿Dónde aprendió eso? En la universidad, en la mejor universidad, la universidad de la Santa Misa. Partieron el pan. Los primeros cristianos partían el pan. Lean ustedes los hechos de los apóstoles, no había necesidad entre ellos. Hay suficiente comida para dar de comer a todos en todo el mundo. Pero es la avaricia del hombre. La avaricia. Hay suficiente comida para que todos puedan comer. Hay suficiente espacio para que todos puedan tener donde vivir. Pero el egoísmo nos convierte en personas que no comparten. Y ahora ustedes se pueden sentir bien, ¿no? Pero el que desperdicia la comida, ya le roba a los pobres. No, eso no lo digo yo, eso dice el Papa Francisco. Si tú desperdicias la comida, tirando la comida, le robas a los pobres. No quiere decir que te tienes que tragar todo, ¿no? Pero compartir. Vean ustedes en las cafeterías de las escuelas. ¿Cómo tiran la comida? Porque no tienen hambre. Y en la Biblia está muy claro. Hay siete años de prosperidad y siete años de hambre. Y Dios permite eso. El pueblo de Israel experimentaba siete años de prosperidad. Donde todo iba súper bien. ¿Y cómo se portaban? Como nosotros. Olvidándonos de la verdadera mano que nos da de comer. Y desperdiciando comida. Tirando. Y luego llegó siete años de hambre. Para la lección. En este país ya ha pasado esto. Vean ustedes los años veinte. La gente vivía. En mil nuevecientos veinte. Como hoy en día. Sin ninguna necesidad. Alocados. Y llegó la gran depresión. En el año veintinueve. Y duró hasta la Segunda Guerra Mundial. Ya pasó el crash. Económico en 2008. Y ahorita según todo está yendo re bien. Pero cuantas personas viviendo en la calle. Estamos empezando nosotros a ver. Los siete años de hambre. Hasta en Estados Unidos. Hasta en Estados Unidos. Para que recapacitemos nosotros. La conciencia. De que todo lo que tienes no es tuyo. Es tuyo para que lo compartas. Y no se trata de dar el diez por ciento. Nosotros somos católicos. No creemos en esto del diez por ciento. Una persona que gana cincuenta mil dólares. Y tiene mucha familia. Para esa persona dar diez por ciento es cinco mil. Es muchísimo dinero. Pero una persona que gana cincuenta mil dólares al año. Vive solo. No tiene, no está pagando mortgage. Para esa persona dar cinco mil. No es gran sacrificio. Entonces no hay que dar del porcentaje. Sino hay que dar de manera sacrificial. No hay que ver las cosas literalmente. Que yo tengo que dar diez por ciento. Porque Dios exige. Dios lo que quiere es tu corazón. No quedes diez por ciento. Dios no quiere diez por ciento de nosotros. Él quiere a todos nosotros. Él está interesado al cien por ciento de nosotros. Y no solamente quedes en la iglesia. Eso cualquiera lo hace. ¿Ok? Pero que vivas de una manera generosa. Compartiendo tu vida. Benny y Ceci, ustedes los conocen, a Benancio y a Ceci, ¿no? Ceci estaba en otra religión antes de conocer a Benny. Y en esa religión, eran de esas religiones, no sé, hay de tantas, ustedes saben, ¿no? No sé cómo le llaman, pero era Nagualona ella en ese tiempo. Ahorita la hubiesen visto en su boda, ¿no? Pero eran de las, así dicen, ¿verdad? Y en esa iglesia donde iba, el pastor le dijo a ella, que Dios le habló. Y le dijo, que ella tiene que vender su carro y traer el dinero a la iglesia. Y saben lo que hizo Ceci, Cecilia, la esposa ya de Benny, fue, vendió el carro y trajo el dinero al pastor. Ajá, ajá, ajá. No, nomás para que vean, ¿ah? No, porque, sí, eso pasa. Y ustedes dicen, ¿y cómo es posible que alguien haría esto? Porque ella allá en esa iglesia encontró hermandad. ¿Por qué las personas se cambian a otras religiones? ¿Cómo es posible que alguien se puede hacer testigo de Jehová? No, y ya no juntarse con la familia para el cumpleaños. Si tu hijo se está muriendo de, y ocupa la transfusión de sangre, no le puedes dar la transfusión de sangre. ¡Porque la Biblia lo prohíbe! Y también les llevas el 10%. Porque ustedes al llegar a este país, y también en los países latinoamericanos, lo que están buscando es hermandad. Están buscando el acogimiento, acojamiento o acogimiento. Están buscando comunidad. Y ahí vas, y te hablan bonito, ¿no? Hermanita, bienvenida, te queremos mucho, chula. Besos, abrazos, ¿no? Al principio son tipo, ¿no? Padre Adam, ¿ok? ¿Verdad? ¿No? Y tú te sientes re bien, ¿no? Y después te dicen, ¿no? Tráeme el talón del cheque, mamacita. ¿No? A ver, el 10% y fácil sueltas, porque ya no quieres salir. Hasta las personas son capaces de sacrificar sus propios hijos, si ocupa una transfusión de sangre. No le das, porque lo peor que te pueda pasar a ti, es que te boten de esa agrupación. Entonces, precisamente, de eso le pasó a la Ceci. Cuídense ustedes de la falsa religiosidad. Yo, estando en México, aprendí súper bien qué es lo que significa ser un cristiano. Les doy el resumen muy fácil. Llegué a México, yo, y bueno, primero, porque yo me quedé en un pueblo, en las montañas, en Oaxaca. Ni tienen ustedes idea, ¿no? Y en ese tiempo estaba yo tan gordo que no pesaba más de 300 libras. Y me subieron en un autobús que no traía ventanas, ¿ok? Y en ese autobús iban chivas, iban todo tipo de animales, ¿no? Y también las pulgas, ¿no? Y todas se hablaron que vino el buffet polaco. Salí bien picado. Y llego yo a ese pueblo donde estoy y me iba a quedar yo con el padre del pueblo. Pero él dice, como tú vienes a aprender español y vienes a aprender de nuestra cultura, Te vas a quedar con una familia y tengo la familia perfecta. Tienen 16 hijos. Sí, esos son los mexicanos que yo conocí. Bien fecundos. Eran las montañas en Oaxaca. No había tele ni nada, ¿ok? Entonces, llego yo a esa casa y bien que me preparé, fui yo al Walgreens, a la farmacia, y me compré un cepillo de dientes, de esos de, ¿no? De como cuatro dólares, ¿no? Porque en ese tiempo era bien fresa yo, ¿no? Entonces, llegué yo ahí, ¿no? Bien fresa con mi cepillo, con todo, todo, todo. Mis perfumes, ¿no? Porque nosotros los polacos nos perfumamos mucho, ¿ok? No nos bañamos mucho, pero nos perfumamos. Cuando yo estaba creciendo, era, no, una vez a la semana nos bañaban. Sí, ¿sabían eso? Ya les dije. Nos teníamos que bañar una vez por semana, aunque no lo ocupábamos. ¿Ok? No, se imaginan el chilladero de la ardía, ¿no? ¡Woo! Pero, limón, ¿no? Así es, en Europa, si ustedes van a Europa, cuidado, ¿no? Porque las mujeres ni se rasuran aquí, ¿no? Y estás en el autobús, levantan la, levantan la mano así, y ahí les sale la ardía, ¿no? Es porque yo vengo de, no, bueno, pero estoy saliendo del rollo, lo que nunca hago yo. Y nos bañaban una vez por semana, pero en México eso me sorprendía. No tenían baño en la casa, pero se bañaban diario. Diario, cuando yo llegué con mis perfumes y todo, la señora de la casa me dice, el primer día dice, ¿se va a bañar? Le dije, ¿no? El siguiente día dice, ¿se va a bañar? Le dije, ¿no? No, el tercer día me dice, ¿el agua ya está lista para que se bañe? Entonces, aprendí yo mucho de ustedes, ¿no? Ahorita ya me baño mucho, ¿no? Mucho, mucho. Pero llegué yo ahí y bien preparado con mi cepillo de dientes, ¿ok? Y me cepillé mis dientes en la noche, en ese lavabo que estaba afuera de la casa. ¿Se acuerdan ustedes de los ranchos o ya se les olvidó? Pronto se les olvida, ¿verdad? A la gallina que era huevo. Ya se olvidaron, ¿verdad? Bueno, puse mi cepillo y me fui a acostar. Quizás me levanto en la mañana y veo que uno de los muchachos está usando mi cepillo de dientes. Y yo dije, ay no, puedo compartir de todo, pero menos mi cepillo de dientes. Y él vio como cambió mi rostro, ¿no? Él vio como cambió mi rostro. Y en eso levanta él, el único cepillo de dientes que tenían para los 16 niños y dos adultos. El único cepillo que tenían para 18 personas. Y me dice, no te preocupes, tú también puedes usar el de nosotros. ¡Sas! Dios me dio el guajolotazo en ese momento. Me llegó la madriza necesaria en ese momento para agarrar la onda. Ese es el cristianismo. El resumen de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Tú también puedes usar el de nosotros. Ahora, nosotros vivimos en Estados Unidos. No tenemos necesidad de compartir cepillos. Vas a la tienda del dólar, donde los veo a todos ustedes. Y te compras 10 por un dólar. Pero sí, sí, lo que es necesario es compartir mi vida. Tener un cambio de mentalidad. ¿Le falta algo a alguien? Comparto. Comparto mi vida. Acá no me voy a llevar lo que tengo. ¿Ah? Y tengo que compartir también a mí mismo. Partirme yo. ¿Ustedes se parten? No, solo se sienten que la tienen partida. La vida. ¿No? Pero no, no se parten. ¿En su familia se parten ustedes? Cristo nos partió cuando nos convirtió en su cuerpo. Lo partió, lo quebró y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo. ¿Ustedes no más dicen, no, yo no más estoy partida en mi vida por alguien que me parten. Pártate. Él nos invita a que seamos ese pan partido. ¿Cuándo se huele el pan? Cuando ya lo partas es cuando le sale el olor, ¿no? Pártanse en sus vidas, por sus familias. Yo siempre les digo, es muy fácil portarse bien en el trabajo. Dar buena cara. Ser generoso, no en el trabajo porque te pagan, pero otra cosa en la casa. Con sus hijos, con su marido, con sus hermanos. A eso nos invita nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Qué, qué bonitas lecturas hoy Dios nos ha dado, invitándonos a ser generosos. Ojalá que agarraron por lo menos un poquito la onda. La necesidad de ser partidos. Quiero terminar esta pequeña reflexión con ustedes de algo que siempre me ha impactado. Porque el que conoce a Dios lo sigue. Pero el que ama a Dios le sirve. No podemos ser grandes conocedores nosotros de Dios. Porque todos conocemos a Dios. Por eso estamos aquí. O me están watchando ustedes a través del Chismebook o del YouTube. ¿Ok? Y de qué te sirve que lo conoces. Pero el que ama a Dios le sirve. ¿Y cómo se sirve a Dios? Sirviendo a los demás. Comenzando en la casa. Cuando yo estaba en el seminario, cada sábado íbamos a un asilo de homeless. Para no haya ayudar en lo que se podía a los homeless. Y estoy yo yendo con un amigo mío, bien mexicano. No, no, con ese de, no, con, y, no, un amigo mío mexicano, un sacerdote muy bueno. No, siempre me decía él, no, yo te voy a convertir, me decía. Para que se te nota el nopal. Ah, y a ver que se me note o no. No. Algunos no se les nota. Entre menos tiempo tienen en Estados Unidos, más gabachos son. O no es así. ¿Ah? Dicen, what did you say? ¿Ah? No, con ese nopalote en el frente. ¿Ah? Pero a muchos cuando así, no, con un nopalote hasta con el atún. ¿No? No, la tuna. No, no solamente con el nopalote, sino con la tuna también. Y luego te dice, what did you say? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! No. A huevo quieren ser gabachos. Vergüenza debe de dar. Los niños no hablan español. Que yo hablo mejor español que muchos de sus hijos. Eso es vergüenza debe de darles. Vergüenza. Eso es descapacitar a los niños. ¿No? Entre más idiomas habla una persona más inteligente es. El inglés siempre van a aprender en la escuela. A darles la riqueza de la cultura. Y ese amigo y yo estuvimos yendo para ese asilo de los hombres. Y en eso que suena mi teléfono, ¿no? Lo contesto en el carro. ¿Bueno? Bien con el nopal. ¿Ok? ¿Bueno? Y era otro amigo y me dice, ¿a dónde vas? Yo le digo, yo y mi amigo vamos al asilo de los homeless, de los vagabundos, para darles de comer a los homeless. Y estás en eso. Él me jala el teléfono y lo apaga. Le dije, ¿qué onda pues? Le dije, ¿qué onda? No, ¿qué hubo? ¿Qué hubo carnal? Y él me dice, mira, tú no vas al asilo de los homeless a darles de comer a los homeless. Porque los homeless son seres humanos. Nosotros vamos al asilo de los homeless a servirles a los homeless de comer. Porque al ser humano se le sirve. Se da de comer, me dijo él, a los perros y a los gatos. Al ser humano se le sirve. Y yo sé que dicen ustedes, oh sí, el padrecito tiene razón. No, el padrecito chulo tiene razón, no. Sí tiene razón. Y en la casa llega tu esposo de todo el día, no, fregándose en el field, no, o en la construcción, o donde sea. ¿Y qué le dices? Viejo, siéntate, te voy a dar de comer. Y le avientas la tortilla. Ni siquiera la calentaste, no, en el comal. Nomás de la micro la sacaste para no quemarte las uñas postizas que compraste en el Walmart. No. En vez de decir, siéntate mi rey, yo soy tu servidora. ¿No? Porque eso es fácil de venir a la iglesia y decir, yo soy grande servidora de Dios. ¿Ah? ¿No? Yo soy gran servidora de Dios. Y en la casa, ¿le sirves a Dios en tu esposo, en tus hijos? ¿Ah? Estoy hablando. Muy bien. Bueno, vamos a ponernos de pie y presentar nuestras necesidades a Dios.